Buenos días mi raza, estamos aquí de vuelta haciendo otro video, apenas llegué de vacaciones ayer y el equipo habló luego luego, vamos a pescar, está bonito el día, vamos en camino, harta gente se preocupa o pregunta como es que sacan tanta lovina, pues vamos a enseñarles, vamos a demostrar que pescadito usamos, como lo atoramos y hacia donde buscamos las áreas donde lo estamos pescando. Va a estar harta gente pescando con nosotros, va a estar Néstor, va a estar Miguel, el rookie, el mundo y yo de seguro y estamos esperando a ver si llega más gente, pero ahorita al menos nosotros cuatro es una buena parte del equipo, manténganse ahí, gracias a todos los que están mirando nuestros videos y por favor sigan suscribiéndose, también nos pueden seguir en Instagram, es la misma palabra toda junta y ahí te ponemos muchas fotos, todos los que no podemos poner en video, muchas veces nomás le tomamos la foto y ahí los subimos, buenas capturas ahí de los pescados que todo el equipo saca, no nomás míos, de todos, por favor chequen el canal, también está muy bonito ahí, bueno manténganse ahí informados, ya casi llegamos aquí al lago y ahorita chequeamos. ¡Sacalo güey! ¡Sacalo güey! ¡Sacalo güey! ¡Sacalo güey! Wey ¡Sacalo güey! Nice Nice Te agarró comiendo ¡No! Te agarró comiendo Mira todo, mira Rojanlo ¿Lo sacas Migi? ¡Lo sacas Miguel! es todo es todo vamos a dejarlo ir hermano sabe que es la bolsa de agua de quitar el agua es un bonito es un bonito que ya no hable Juanito que no pescas nada Mira, no los atores aquí cerquitas, porque luego pasan cosas. Vamos a seguir para que quede a los dos en la colaboración. Amigo, al pescador. Todo. La liberación. Vamos por más. Está bueno, ven. Está macizo, hermano. No te vayas a ir. All right. Este muchacho estaba grabando solito. No vio mi captura. Estaba bien bonita. Y el muchacho ahí no lo pudo agarrar. Pero miren, aquí está el pescado. Voy a tomar nomás una foto y lo vamos a liberar ahorita. Acá, chico. Ok, con trucar o no. ¿Qué va, señores? Volv a ver. Igual agua? Vébre. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, este se lo comió más adelante, rey. Déjene, déjene, déjene en el agua para que no se vaya a morir, sí. Es todo, es todo. Viene bravo el compamuno, eh. Estoy de suerte, yo no me bañé. Creo que ha ido para el pescador del día. Lo sé. Dos puntitos. Mira, voltearlos al revés, agarralos con esta mano y la otra. Switchlos. Todo, bro. No me tocó la suerte. Todos juntitos, luego, luego. Este es lo que hagas. Sácalo, güey, estuvimos aquí. Miren. Miren, bravos. Tengo que contarles una historia divertida. Vámonos. Oh, shit. Mundo, ponte trucha con la mano, güey. No, no, no. No, 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 no. Ahora ya. Oh, shit! ¡Chist! ¡Chist! ¡Woo! ¡Oh, monstruos, broder! ¡Este es un pinche monstruo! ¡No wonder, man! ¡Cuándo se le salió el gancho! ¡Está muy grande! ¡Look! ¡Look! ¡Look, señores! ¡Qué monstruos! lo hemos sacado ahorita chingón vamos a pesar señores vamos a ver cuánto pesa el pescado ya me estoy aprendiendo el lago me enseña bien dice que pesa una libra no pesa una libra no traigo el eléctrico pero este 3 libras y media casi 4 yo diría que si no es que un poquito mas esta grandisimo miren bien gordo el pescado el hotspot de migui el migui y aqui tenemos otro miren todo migui sacalo igual como este van pero esta bonito esta bonito te ayudo miren señores a eso venimos miren miren vamos vamos a dejarlo ir ahora la chulada de pescado esta bien chulo y ahí va mirenlo mirenlo miren nomas muy chulo tu lo sacalo wey miren 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 miren